Por fin, somos los primeros. No, hace rato llegó el hernardo con su mujer. Me vieron como de morir. Esta mujer llegó muerta del hernardo. Tiene el camino por si ya ha vinido a caballo. Ese busca la desgracia. No tiene buena sangre. ¿Qué sangre va a tener? La de toda su familia. La mano de su bisabuelo que empezó matando. Siguen toda la mala ralea. Maldonadores de cuchillos y gente de falsa sonrisa. Vamos, Alejandro. ¿Cómo lo va a dejar? Me duele hasta las puntas de las venas. En la frente de todos ellos yo no veo más que la mano con que me mataron lo que era mío. Y me besa mucho. No te parezco loca. Loca de no haber gritado todo lo que mi pecho necesita. Tengo en mi pecho un grito siempre puesto de pie. Tengo que castigar y meter entre los mantos. Que me lleva a los muertos. Tengo que callar. Luego la gente finita. Hoy no es día de que te acuerdes de esas cosas. Cuando sale la conversación, tengo que hablar. Más solos. Pero hoy me quedo sola. Tengo que esperar a estar acompañada. Tengo que estar acompañada. Pero esta es mi misión. Los muertos. No quiero que tengan mucho. Esta tierra necesita brazos que no sean pagados. Hay que sostener una batalla con las malas hierbas, con los picados, con los pedruzcos que salen no se sabe dónde. Estos brazos tienen que ser de los dueños. Que castiguen y que dominen. Que hagan brotar las similitudes. Que quitan muchos hijos. Y alguna hija. Los varones son del viento. Tienen por fuerza que manejar armas. Las niñas jamás salen a la calle. Creo que temblan de todo. Mi hijo la cubrirá bien. Es de buena simiente. Mi padre pudo haber tenido conmigo muchos hijos. Si yo quisiera que esto fuera cosa de un día. Que enseguida tuvieran dos o tres hombres. Pero no es la plaza. Tarda mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de una derramada por el suelo. Y una fuente que corre un minuto. Y otro me ha costado años. Cuando yo llegué a ver a mi hijo. Estaba conmigo. Estaba conmigo. Y con la lengua. Y con la lengua. Como que era mía. Y no sabes lo que es. En una custodia de cristal y topazio pondría yo la tierra empapada por ella. Ahora tienes que esperar. Y con la lengua. Mi hija es ancha. Mi hija es ancha. Mi hijo es fuerte. Y con la lengua. Así es pero. Prepara las bandejas. Estan preparadas. Que sea para bien. Gracias. ¿No habrá fiesta? Boca. La gente no puede entretenerse. ¿Qué hay con la vida? ¿En ninguna boda se vio tanta gente? De ninguna. Fue Lucina. Ramas enteras de familia han venido. Gente que no salía de su casa. Su padre ha sembrado mucho y ahora lo recoge. Hubo fríos niños que ya no conocían. Toda la gente de la costa. Sus pantalones de los caballos. ¿En qué piensas? No pienso en nada. Las bendiciones pesan mucho. Como el flombo. ¿No debían de pesar? Ligera como paloma debe ser. ¿Se quedó usted de aquí esta noche? No. Tengo que estar en mi casa. Debían ser cenado. Mira el baile que tienen formado. ¡Báilense allá! ¡De la orilla del mar! Son los primos de mi marido. Duros como piedra para la danza. La alegra interna. ¡Qué cambio para esta casa! ¿Te gustó el azar? Sí. Era todo becera. Ahora siempre. Me hubiera gustado que llevarse en todo el vestido. No hace falta. ¡Vamos a quitarle los alfileres! Ahora vuelvo. Que seas feliz con mi brincha. Tengo seguridad. Aquí los dos sin salir nunca y a levantar la casa. Tu caballo también vivirá así de lejos. ¿Qué no compran tierras? El monte es barato y los hijos se crían bien. No tenemos dinero. Y con el camino que llevamos. Tu marido es buen trabajador. Sí. Pero te gusta volar demasiado. Dice una cosa a otra. Unos hombres aquí. ¿No tomas nada? Te voy a volver unos rostros de vino para tu madre. Y a ella le sirvan mucho. ¿Por qué tenés docenas? No. La media tiene bastante. Un día es un día. ¿No han visto a Leonardo? No, no lo vi. Debe estar con la gente. Voy a ver. ¡Así, ellos están en un hondo! ¿No bailas? No hay que empezar. ¿Y la niña? Estamos en la toca. Ah, mira. Para la media noche. No lo dirán. No es que se para el jamón. Y unas copas grandes de una niña. En la parte baja de la televisión. No como a medianoche. ¿Y tú no? La novia. Tienes que beber con nosotros. Estoy esperando a la novia. Ya la tendrás en la madrugada, que es cuando más gustan. Vamos un momento. Vamos. ¿A quién me diste el primer alquiler? ¿A mí o a él? No me acuerdo. ¿A mí me lo diste aquí? Y a mí me lo diste delante de la tarde. No sé nada. Es que yo quisiera que tú... Ni me importa. Tengo mucho que hacer. Perdón. Estos momentos son necesitados. Nosotras no sabemos nada. Ya los abrazo me dice que el momento. Los pasos son pasos que cuestan. No. ¿Alguien gustaba? No. Perdón. ¿De qué? Pero, los pasos niñas sirven para casarse, ¿verdad? Los dos. Ahora, que una se canta más que otra. ¿Cuántas ya les tienes? Sí. ¿Para qué? Pues... Quita. ¿Te asustaste a mí? ¿Qué era tú? ¿Quién iba a ser? ¿Tu padre o yo? Es verdad. ¿Ahora que tu padre te hubiera abrazado más hablando? Claro. ¿Por qué es viejo? Bien. ¿Por qué? Pues la gente. Puede vernos. ¿Por qué? ¿Ya es sagrado? Sí. Lo tengo. Luego. ¿Qué tienes? ¿Estás como asustada? No tengo nada. No te vayas. Perdón. No quiero interrumpir. Dime. ¿No han visto pasar por aquí a mi marido? No. Es que no lo encuentro. Tu caballo no está tampoco en el establo. Debe estar haciendo una carrera. Voy a ver. ¿No están satisfechos de tanto saludo? Yo estoy deseando que esto acabe. La novia está un poco cansada. ¿Qué es esto niña? Tengo como un golpe en la tienda. Una novia de estos montes. Debe ser fuerte. Tú eres el único que la puedes esperar. Porque tú ya eres. ¿No son datos baños? No. Quisiera echarme en la cama un poco. ¿Ustedes hay compañía? Nunca. Son toda esta gente aquí. Sí. Por el día. Ángel. Déjame explicar como ven. Lo que quieras. Pero no hay que pasar por la noche. Por la noche estaré mejor. Eso es lo que yo quiero. No hay que pasar. Ven, vivir. La tormenta de Además. Él temandar un palacio. Peque hasta la nochepower. No hay que pasar. Teuedes crear el gran zabило. El gran ее que pasa. Te chasing serait ir. Que no hay la noche transparente. Unרא香, que uno no Warum es en la noche? Lseason en marcha. Y aunque brother siente conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Podemos leer! ¡Ay mont Rent! Todo ese ruido, ¿estás contento? Sí. из Mujer... Descansa un poco, mal día para las novias... ¡Mal día! El único vuelo... 妹 un adentro... es la roturación de las tierras, la plantación de árboles nuevos. ¿Usted se vaya? Sí. Yo tengo que estar en mi casa. ¿Sola? Sola no. Tengo la cabeza llena de cosas, de hombres, de luchas. Pero luchas que ya no son luchas. Mientras una vive, lucha. Siempre lo veremos. Con tu mujer procura estar cariñoso. Si la noche es un poco arisca, hazme una calicia que le produzca un poco de daño. Un abrazo fuerte. Un orgullo. Lleva un beso suave. No pueda disfrutar. Pero que piensa que tú eres el macho. El amor. El que manda. Que aprendí de tu padre. Y como no lo tienes, tengo que ser yo la que te enseñe esa fortaleza. Siempre haré el que estés malo. ¡Mi hija! ¿Está adentro? ¡Venga los novios que vamos a velar la rueda! ¿Tú la vas a dirigir? ¡Aquí no está! ¿No? Debe haber subido a la paranza. ¡Muyeme! ¡Ay, yo he empezado! ¿No está? No. ¿No? Una niña. No lo sabemos. ¿No está en el baile? En el baile no está. ¡Hay mucha gente! ¡Miren! Me he mirado. ¡Pues entonces dónde está! Nada. En ningún sitio. ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu hija? ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Ella y Leonardo en el caballo! ¡Iban abrazados como una instalación! ¡Mi hija no! ¡Ay! ¡Tu hija sí! ¡Planta de mala madre! Y él, él también. ¡Mujer de mi hijo! ¡Vamos detrás! ¿Quién tiene un caballo? ¿Quién tiene un caballo? ¿Quién tiene un caballo ahora mismo? ¡Que le daré todo lo que tengo! Mis ojos y hasta mi lengua. ¡Aquí hay uno! ¡Anda! ¡Detrás! ¡No! ¡No, caballos! ¡Esta gente se mata pronto y bien! ¡No, caballos! ¡Caballos! ¡No! ¡No! ¡No, caballos! ¡No! mi familia y la tuya salgan todos de aquí límpiense el polvo de los zapatos vamos a ayudar a mi hijo porque tiene gente que son sus primos del mal y todos los que llegan de tierra adentro ha llegado otra vez la hora de la sangre dos bandos tú con el tuyo y yo con el mío atrás, atrás y yo con el mío